Hola, soy Fernanda Aguilera, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Kevin de la carrera de Estética Integral. El Instituto ITEC ofrece una amplia variedad de programas de estudio que incluyen asignaturas de cosmetología, estética facial, estética corporal, peluquería, maquillaje, asesoría de imagen, masofilaxia, fundamentos físicos químicos, manicure, pedicure, entre otros. Esto nos permite a los estudiantes seleccionar un programa que se adapte a nuestros intereses y habilidades. El Instituto se enfoca en brindar formación integral, tanto práctica como teórica, obteniendo un conocimiento previo para enfrentar situaciones en el campo laboral. Te invito a formar parte de nuestro Instituto. El Instituto de la Ciudad 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 de